Mi amado es el más bello entre michares y michares Mi amado es el más bello entre michares y michares Jesua Jesua Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre, por siempre Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre, por siempre Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre, por siempre Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre, por siempre Jesua, 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 Jesua Mi amado es el más bello entre michares y michares Mi amado es el más bello entre michares y michares Jesua 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 Gracias por ver el video.